y bueno hola amigos de youtube como están y bienvenidos a un amigo de idols en este caso estamos en un nuevo vídeo es no sé sería una respuesta porque no estudios y también una partida de microsoft no hace mucho la semana me fui preparando vídeos ahora ya lo voy a hacer es una explicación de por qué no estoy siguiendo vídeos que más que nada es porque me daba el tiempo o los horarios ahora que al primer año que hemos hecho tiempo para grabar tengo muchas tareas y esas cosas y bueno eso muchas gracias a todos los que siguen apoyando y perdóname vamos a jugar una partida a ver si no sale yo tampoco juego a la computadora porque no tengo tiempo no es que no quiero grabar sino que no tengo tiempo pero también no puedo ni jugar a la play nada pues no me dan los horarios ahora acabo de terminar de estudiar una prueba de geografía que tengo mañana así que es todo un chorillo voy a intentar de subir no sé dos vídeos diarios pídame que dime no sé lo que quiera yo voy a tratar de hacerlo ponerme retos ponerme algún juego que te guste que juegues yo lo voy a intentar de hacer eso sí tenganme paciencia porque no es tan fácil de hacer un vídeo no lleva su tiempo de edición también hay que no sé cuesta bastante no pero con el estudio y esas cosas a mí me cuesta más no me vaya bien pero hoy por ejemplo hoy por ejemplo me entregaron dos pruebas que salen noche de un día puede ser no es que no me vaya bien pero para que me vaya bien pero no te estoy agregando está en el estudio de mi izquierda mira bro, algo que me viene ahí en el sitio de mi papá a ver, vamos a intentar desaltarlo vamos a poner una manzanita vamos a poner una manzanita yo creo que vamos a acertarle tiene que ser así vamos a poner una partida más y ahora nos vemos y bueno estamos acá en este caso en la tercera partida, tercera y última y déjenme decirle de vuelta perdón que no, no podía, no podía subir vídeos, perdones y no es que no le esté poniendo ganas, no, que no podía, no tenía la computadora, no podía aprender no sé, no podía, perdónenme espero que me puedan entender, no y si no te gustan más mis vídeos, no sé, otra vez no me dijo el kit no sé, desuscribite no pasa nada yo sé que cometí un error pero bueno la idea es quedarte que voy a empezar de vuelta a subir vídeos ah, también si te preguntás qué parte de texturas es, es el mío lo estoy editando, todavía no terminé porque yo me acuerdo antes en las vacaciones me lo estaba creando pero nunca me lo pude terminar tipo un día se me cortó la luz se me rompió la compu y nada más ah, con un poquito de bloque así podemos llegar a la otra ahí está acá, yo ya creo que llegamos pero está perfecto y lo rápidamente que hace mucho enojo, estas son las primeras tres partidas desde que trae las oraciones son un tío, mierda no abajo, abajo bueno, no sé era más que nada un vídeo así para poner unas partidas de fondo no me salieron buenas hace mucho no juego de verdad hace un mes por ahí que no juego y bueno, nada, espero que te haya gustado el vídeo espero que me hayas entendido nada, pon en tu comentario de qué querés que grabe así puedo grabar déjame tu Skype si querés así jugamos juntos o sea, no sea un juego también tengo la Play 3 decirles y nada, eso espero que les haya gustado el vídeo me gusta, favoritos y no olviden suscribirse si no lo están adiós y y y y y y y